Se viene de nuevo Lo más reciente de Naudaz Pepito Morales Y esto es pa' que lo haces, maestro del sabor Cuando mi amigo toca nos hace bailar Con este nuevo ritmo de su cumbia jazz Todo el país entero ya quiere gozar Con esta nueva cumbia cumbia de Naudaz Todas las jerochitas ya quieren gozar Con este nuevo ritmo que tiene Naudaz Todas las muchachitas ya quieren gozar Con todos los muchachos de la cumbia jazz Es Pepito, Pepito de Naudaz Con su cumbia, con su cumbia jazz Es Pepito, Pepito de Naudaz Con su cumbia, con su cumbia jazz Es Pepito, Pepito de Naudaz Con su cumbia, con su cumbia jazz Es Pepito, Pepito de Naudaz Con su cumbia, con su cumbia jazz Regresa la magia Solo para ti Cuando mi amigo toca nos hace bailar Con ese nuevo ritmo de su cumbia jazz Todo el país entero ya puede gozar Con esta nueva cumbia cumbia de Naudaz Todas las jerochitas quieren gozar Con este nuevo ritmo que trae Naudaz Todas las oaxaqueñas quieren disfrutar Con todos los muchachos de la cumbia jazz Si es Pepito, Pepito de Naudaz Con su cumbia, con su cumbia jazz Si es Pepito, Pepito de Naudaz Con su cumbia, con su cumbia jazz De Veracruz para el mundo Pura magia, puro sabor Y es Pepito, Pepito de Naudaz Con su cumbia, con su cumbia jazz Si es Pepito, Pepito de Naudaz Con su cumbia, con su cumbia jazz Ya sea Pepito, ya sea Tuyo, papá Con su cumbia jazz